y en estos momentos vamos a entrar a ver si ya han hecho de comer porque pues ya es hora de la comida y ya se hambre baste a ver y ya ya tenemos hambre estamos pereciendo ya en este sol abrazador estamos pereciendo la comida china que vamos a combinarlo con una cebollita y chilito oiga pero le falta la carnita no no se come carne hasta suena el hielo de más se ve a su máquina chulada para su máquina deleitense por favor que va a ser muchísima calor mañana por supuesto 100 puntos para su club le han bajado puntos sí que no lo repongan por favor cuando nos han bajado como 50 puntos como 50 puntos no 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 cuántos 5 va 5 hermana 5 5 ajá vamos a abogar pastor el galdo para que ahí pues en las agüitas lo ameritan no 5 puntos extras al club al club balcones ha llegado el momento estamos en frente busca de un galán para mi amiga de anita y interesados comunicarse al club por favor por diáñitas y ella es la interesada la que anda en busca de un chiqui nene hay un dicho que para mar no hay edad pero que se va a seguir documentando porque estoy a punto de rasgar mi vestidura o pues va a este be tío que nos encontramos aquí en el museo del pan fighter su play y pues que creen tío que venimos a buscar al doctor samuel peña para que nos haga un ping del bastia be pero no lo encontramos pero vamos a buscar al doctor samuel peña a pues tío nos dijeron que por aquí está el el doctor samuel peña vamos a buscar los pueblos y podemos hacer nuestro pin se ve que le encontramos al doctor samuel peña aquí va este be a es el director de la tienda pan fighter supply así lo pronuncié bien a pues que cree doctor queremos 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 pedirle a ver si puede haber un convenio de colaboración para que nosotros podamos sacar nuestro pin conmemorativo del bastia beja era posible doctor claro que sí díganme más o menos qué qué idea ustedes tienen y yo ya me encargo de diseñar y de la creación bueno queremos a ver los conquistadores les gustaría tener un pin del bastia beja tranquilo ya de ahí del diseño la confesión y todo nos encargamos nosotros y todo lo que sacamos nosotros a los conquistadores les gusta jajaja pan fighter a su máquina pues entiendo ya va a ver el pin bastia beja y la playera si gusta bájala bastia be 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 que ya va a encontrar ahí el pin en pan fighter bastia be tío que todo nos toca cargar agua pues pues que nos bañemos y de ahí pues no hay agua hay que cargarla Pues encontramos aquí al pastor Edgardo Tik Tok Toker. ¿Quién anda metiendo el desorden? Venimos a decirle nosotros que nosotros somos la ley, somos la mera ley. Bueno, nosotros no queremos presumirle, pero miren nuestro cordón de mando. Si usted tiene uno, nosotros tenemos dos. Pero este cordón de mando es para un cable de audio. Ah, no, 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 ¿cómo usted cree? No, va a arreglar mi vestidura ahorita, lo que está diciendo. Este es un cordón de cable de audio, Jack 6.3. ¿Cómo va a creer nuestro cordón de mando? No, 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 lo vendió el doctor Samuel Peña en Panfighter Supply. Panfighter, Panfighter. Ah, pues va este, tío, que estamos en el concurso de Conexión Bíblica y vamos a preguntar cuánto han estudiado los conquistadores. Así que, acompáñennos. Aquí una conquistadora, vamos a preguntarle, pregunta de la Conexión Bíblica. ¿Cuántos caballos se mencionan en el libro de Apocalipsis? ¿Qué color es el primer caballo que aparece en el libro de Apocalipsis? Este... ¡Ah, que están soplando! ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¿Quién estaba sentado en el trono? No me acuerdo. ¿Cómo? Este merito estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El cordero. ¿El cordero? ¿Y cómo que el cordero? No, Guarragami vestidura, no. Que el cordero. ¿Cuál es la imagen del primer ser viviente que se menciona en el libro de Apocalipsis? León. ¿Cuántos candelabros se mencionan en el libro de Apocalipsis? Siete. ¡Paaaa! Poderosísima juventud de la Asociación de Grijalva Conquistadores. Pues hemos llegado al final de esta aventura, no cabe duda. Que pues todo lo que tiene un principio tiene un final. Y pues tristemente ya ha terminado. Pero pueden encontrar estos videos en nuestras redes oficiales. Y no se olvidan de poner el famosísimo hashtag ya conocido. Hashtag ya compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!